Muy bien, estamos con Kevin Lamas, algodonero de Guasave, sarapero de Saltillo en el verano. Kevin, ¿cómo te has sentido en esta temporada en Liga Mexicana del Pacífico? En esta serie específicamente llevas dos carreras producidas. Sí, primero que nada, gracias por este espacio. Sí, como bien dices, empezamos un poquito mal, pero vamos haciendo ajustes. Gracias a Dios se están presentando las cosas y a terminar un poquito más fuerte. Llegaste a Saltillo el año pasado, tu mejor temporada en el béisbol de verano, en un combinado bravos, saraperos, ¿qué fue para ti este proceso de cambio y que a su vez parece que te dio beneficio también en tu carrera? Sí, la verdad cuando me dieron la noticia fue algo que no me esperaba, pero cuando llegué ahí a la organización me arroparon muy bien, confiaron mucho en mí, la verdad lo tomé para bien mío y gracias a Dios se presentaron las cosas, dieron buenos resultados y esperemos el próximo año estemos por allá también. Actualmente aquí con Wasabe también estás levantando tus números personales, se te ha dado la oportunidad de jugar, ¿cómo has aprovechado esos turnos acá con tu manager, Holber Cabrera? Sí, hemos estado teniendo la oportunidad, hemos venido haciendo ajustes, como te digo, y a tratar de terminar lo más fuerte posible para tratar de comenzar unos play-offs. ¿Qué ha sido lo más difícil para Kevin en su carrera? Siendo un pelotero joven, que ahorita se han dado algunos números positivos, ¿pero qué ha sido lo difícil para levantar esos números y estar peleando una posición titular? Ha sido muy difícil hacer el ajuste al bateo, pero gracias a Dios se está presentando la oportunidad nuevamente y aprovecharla al máximo, entregarnos al 100%. Obviamente el objetivo aquí en el Pacífico es el campeonato Kevin, ¿pero qué se espera para el arranque del próximo año? Pues tratar de tener una mejor temporada a la del año pasado, ese es mi principal reto. ¿Algunas palabras finales Kevin, ya para despedir la entrevista? No, pues le mando un saludo a toda la afición, que nos sigan apoyando y que esperen muchas cosas positivas. Gracias.